Disculpe, una pregunta, ¿dónde queda Banrural? Esta simpática broma, venimos a hacer a este bello municipio, acompáñenos a ver la reacción. Disculpe, ¿Banrural dónde es que queda? ¿Banrural? Ay, a ver dónde quedará. Porque es que me mandaron para abajo, pero ya le di vuelta a todo y no... ¡No, San Palomita! ¡Bien! Aquí los buses que van para Colomba, ¿dónde se toma? Aquí no hay para Colombia. No hay aquí, ¿dónde puedo tomar? ¡Como, Palomita! ¿Aquí no hay Palomita el joven? ¡Sí! Está ciego, este no mira. No mira, pero oye, me echó el... Allá vengo, me dijeron que acá abajo está... Coman palomitas. Aquí no hay palomitas. ¿El Banrural, señor? ¿Dónde queda acá? No hay Banrural acá. ¿Ahí será que puedo hacer depósitos? Y remesas también. Ah, ahí hay caja rural. Coman. Coman palomitas. No comen, aquí no hay palomitas. Coman palomitas. No comen, aquí no hay palomitas. No comen, aquí no hay palomitas. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.